Y para acabar con el tema de señales nos quedan las marcas viales y empezamos, mirad, voy a explicaros la diferencia que hay cuando la línea que separa los carriles es continua o es discontinua, cuando la línea que separa los carriles es continua significa que esa línea como norma general no se puede atravesar, es como que nos está impidiendo adelantar porque no nos deja salir de este carril. Pero no sólo eso, sino que también impide circular por encima de ella y además también impediría estar a su izquierda si separa sentidos, no si sólo separa carriles. Eso sí, puedo estar a su izquierda cuando sólo separa carriles si me he cambiado cuando era discontinua, porque la discontinua cuando separa los carriles sí permite ser atravesada, como si dijéramos sí que puedo ir al carril de al lado, por ejemplo, para adelantar. Lo que no permite es circular por encima de ella, eso no, ¿vale? A no ser que el carril sea estrecho y además me sea necesario, ¿vale? Por ejemplo, un camión grandote cuando la línea es discontinua, si el carril es estrecho, menos de tres metros, a lo mejor le es necesario ir pisándola, pues se le permite. Repito, si el carril es estrecho y me es necesario. Cuando la continua es doble significa lo mismo que si no fuese doble, que si hubiese sólo una, que no se puede atravesar como norma general, que no se puede estar a su izquierda cuando separa sentidos y que no se puede circular por encima de ella. Ponen dos líneas cuando quieren dar un poco más de énfasis a ese sitio, como diciendo que dé más al ojo, que la línea es continua. Pero cuando es más ancha de lo normal, lo que está haciendo es separarnos de un carril especial. Por ejemplo, los carriles bus, los carriles taxi, se separan del resto de carriles por líneas continuas más anchas de lo normal. Vamos con detalles de la discontinua. Cuando la separación de las discontinuas es cada vez más pequeña, no la línea, la línea sigue siendo igual de grande, lo que es más pequeño es la separación que hay entre las líneas. Nos está informando de dos cosas, o que va a llegar una línea continua o que va a llegar un peligro, por ejemplo, una curva peligrosa. Y también tenemos, a veces, las líneas discontinuas son más anchas de lo normal, pues nos está avisando de que viene un carril especial también. Por ejemplo, los carriles de aceleración o de deceleración se ponen líneas discontinuas más anchas de lo normal. Cuando haya dos líneas discontinuas en ambos lados de un carril, acordaros que era carril reversible. Ya lo vimos en los primeros temas. Luego vienen las adosadas. Fijaros, discontinua a un lado y continua al otro, juntitas, a cual tengo que hacer yo caso, a la que tenga más cerca. Mirad este ejemplo. En este ejemplo, si yo os preguntara, ¿podemos adelantar? La respuesta es que sí, porque en mi lado tengo la línea discontinua. Pues nos cambiamos de carril para adelantar. Y ahora, ¿podemos volver? Cuidado con esto. Si la vía es de doble sentido y estamos en el carril contrario, sí, nos dejan volver. Pero si la vía fuera de único sentido, una autopista, por ejemplo, no nos dejarían volver hasta que sea discontinua la línea. Se suelen poner en las incorporaciones, para que uno que se incorpora y yo no vayamos a la vez al mismo carril. Luego tenemos la línea de borde o estacionamiento, que es la que separa la calzada del arcén o la calzada de la zona de estacionamientos. Esta línea, sea continua o discontinua, se puede atravesar siempre que te haga falta. ¡Gracias!